Oye, 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 este pavo se esta golpeando Vilte, Vilte, Vilte Estuna, estuna, estuna Estun, 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 estun ¿Has tirado los dos? ¿Ahora qué? ¿Nos metes? Claro, claro ¡Eh, hay un tonto detrás! ¡Hay un tonto detrás! ¡Dale, dale, 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 dale! Yo no sabía que era racista, el folio Lo soy, lo que pasa es que casi me pillan, ¿sabes? A ver, en verdad No pasa nada por decir la N-word Cállate, tío No, no, en serio A mi no me molesta que le digas, eh, madre tampoco Ya, pero a lo mejor al CEO de Twitch, sí Si, en blanco, se lo tomo los huevos Igual por eso, ¿no? Pues a partir de ahora voy a llamar, eh, Whiter Voy a llamar Blancata Eres un Blancata Si no es calvo, ¿no? El CEO de Twitch ¿Es calvo? Creo que no El que es calvo es el Jeff Bezos, ese de mierda No es mierda, por toda la cara, ¿sabes? Por toda la cara Oye, es que este pavo me da un... me da un hijo de puta, tío Si te lo digo, madre, este... este puto cabrón es mierda, ¿sabes? Más lío solo Por toda la cara, tío Por rico de mierda, asqueroso ¿El V-Marcus es el Marcus? Yo qué sé, tío Te pregunto porque tú tienes conexión con la lacra, tío Conexión Lacra Conexión Tienes el Pluck con los casposos, entonces, por eso Ahora que me lo mencionas, tío, tengo un poquito de caspa, ¿eh? Sí No, porque no tengo pelo Hostia, patos Tío, ¿tú qué vas a tener, hermano? Sí, te vas a tener Humilte, te cagaste, cabrón Pero ven, gilipollas Tío, ¿qué está haciendo? Mire, cuánto necesita El Hachi, que me está grabando ¡Me está grabando, me está grabando, me está grabando! ¡Me está grabando, me está grabando! ¡Nada, yo no te quieres quedar hasta Wiff! ¡Quédate, quédate! ¡Venga, hombre! ¿Quédate cuando vas a tener el culio? ¡Nada, es que el suku y yo mi este, hermano! ¡Qué fácil, sí, bro! ¡Y tira para adelante justo, tío! ¡Qué injusticia, tío! Tío, es una cosa, lo del suku y yo mi este es de coña, ¿eh? ¡Cállate, tío! ¡Qué f***, bro! ¡Qué f***, tío! ¡Va! ¡Qué f***, bro! ¿Cómo tienes tonográfico de low? Porque mi ordenador no daba para tanto, tío ¿El Sputio dice brofa o no es de top boy? ¿Cómo? Sí, el Sputio dice brofa ¡Bruff! ¡Bruff, brofa! A veces, a veces Igual que en vez de 3, free El Davy, sí, el Davy, sí No, 3 Yo creo que el Davy es fake No O sea, es de... Bro El Davy no es del Mandem Es de Londres, sí Es de Londres, grifollas No es del Mandem Me he enterado en London No Mandem No, no, no es del Mandem Tío, se va a rascaíta de espalda, tú Mandem es como le llaman los negros del London a su gala Ya, ya, ya lo sé Pues eso, el blanco, no sé realmente esa historia, vaya ¿Qué enga va a tener? Si es un puto friki Y es que yo ando con mi enga Y después cuando fue el Lanta volvió diciendo ¿Qué estás hablando de KAM? ¿Qué estás diciendo KAM? Se cree que seré Snoop Dogg, ¿eh? Después de pasar por Texas ¿Qué estás hablando, boss? Ha sido un día increíble, yo, Dios mío ¿Qué es lo que me da? ¡Moder el Fenrir, tú! Kuli se creía que era Snoop Dogg, vamos ¿Yo? ¿Vamos a decir Picha? Decía Picha ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Milti, ya te le sabe Sabe que estoy por aquí, ¿eh? Lo que sabe es que quiero ese puto blue Yo quiero mi blanco Milti Milti Ese tiene ulti de todo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Ha caído la tropa, tú ¡Brother! ¡Qué hizo! Ahí no te salvo yo, ni loco Por favor, asegúrame el blue, cabrón ¿Qué haces? ¿Es un boss muriendo por un buffo? Este tío es de coña, hermano ¡Ah! ¡Que es la Revolution este! ¡Qué más malo que un culo! Picha Depende del culo, ¿no? Bueno A ver, normalmente Yo no sé ¿Cuántos culos has visto tú? El tuyo, por ejemplo, es bonita Como si yo tengo una buena pompa Me quedo loco, tío Me quedo loco con el puto combas, tío Vaya enfermito, tú ¡Brother! 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 ¡Fack, dude! ¿Por qué no le saco nada a ese dildo? ¡You a fucking naughty boy! ¿Por qué no le saco nada? Es más, ¿me saca a mí? Ah, que salió una kill ¿Qué le hago si eres basura en mundo? O sea, no entiendo Le van, seguramente He intentado cortar la ulti a este tío, pero... ¿Qué haces para acompañarle toda mi jornada laboral? ¿Qué poco trabaja este uno, bicho? Hay un motherfucking Femrir aquí Bueno, se ha pelado Necesito acción, eh Una de las que sí, no me quiero ¡Tú, que este pavo me saca pasta, tú! ¡Oh, no! ¡Pú, Blaviken huele un poco a nabo, eh! Es que yo odio a los putos Steel Players, tío Yo odio mi vida, tío ¡Qué de verdad! ¿Todo el mundo juega de tier, tío? ¿Qué importa el 1, tío? Yo no quiero decir nada, pero mi tier está en top 5 tiers de Europa, eh No sé qué tal, tío ¡Qué macho gana, tío, la puta data de repente, ¿no? Hombre, si estás saliendo de tiers, pues tendré que soltar mi data ¿El data monodal? Pero es que este game es súper aburrido, bro La verdad es que es una castañuela, eh Es que es un castañote, que flipas Pero, esto me pega, tío, por toda la cara ¡No, no! Tienen cuatro físicos ¡Fuck, dude! No, dije que es top 5 para subir mil, pero soy top 1 Me cago en todo lo que se menea, tío Y si no, me voy a tener que hacer Genji, ¿eh? No, pero, pues, ¿tos lo sabéis? Es que el tier de Julio es una estafa, es una mentira ¿Qué señor qué? Es una castañuela Brofa Brofa I'm dealing with the man Pero es que este tío es malísimo, Julio, no, cosa ¡Se lo llevo a él! Me he quedado calborígeno, tío No, te pasé de perica tampoco, o sea, lo que te digo, no, qué ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allá, allá, allá! ¡Venga, tío, a ver! ¿Me he dicho a ti? No, tío ¿Pero para qué con lo demás he hecho venir aquí? ¿No tenías cadenas? No Joder, tío Si te hubieras cagado, lo matamos ¡Ay, bueno, el mystical, tío! Porque quería el tótem ¿Me has hecho un tótem de mierda? Sí, tío Me han corromo vivo, tío Porque eres una locura, tío Es que locura lo que acabo de escuchar por parte de mi compatriota, tío Es que no vamos a matar nunca, se tira, además ¡Qué pereza, verdad! ¡Vamos! ¿Me lo tengo que quitar un tótem? No No he llegado yo Hombre, yo creo que si le das las cadenas lo matamos No las tenía Ya, ya, por eso Espero que... Que si Pero bueno, si no tiene ulti No, espérate, espérate No tengo nada, no tengo nada ¿Dónde está? En línea no Cuidado, eh, cuidado Que puede estar Fanny or no No puede saber que estoy, bro Tiene topwax encima Ya te lo digo Está este bufo azul Aquí el sábado, bro Es que casualmente no sale de top Mil tete Pagan la segunda protección Es un poco mugre ¿Por qué dices eso? ¡Oh! Un aliado murió en la batalla René fue asesinado Por eso te he hecho una castaña, tío ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Mil tete Porque tiene la second screen ahí Popping ¿Ha volteado? ¿Ha volteado? Sí, sí Pero vamos Cambiamos Puede que te vaya el fumbuds Puede que te vaya el fumbuds Puede que te vaya el fumbuds Sabe que estoy, eh Porque había puesto los wards ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡No! 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 Insta ¡Ah! Va, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, espera Ya, voy a hacer esto Lo que me ha costado la vida Vaya ¡Vuelve a ti! ¡Mística al wiki! Julio, quiero esto ¿No me ha costado? Ah, vale Es que tiene blanco ¡Diablo! No hace daño La upuchea a todo dios Nada, pero contra Naino va mal Y contra Tyr tampoco Simplemente que el Tyr tiene Eh... Bluzon Eh, las cañetas que meto Cuidado, eh Mira lo que le he hecho Al este Mildete, que te ríes, loco Acá, demonios No entiendo nada De lo que está haciendo El chocullo a mí, tío Sí, que locura, tío ¿Tú vienes? Sí, mañana te estoy loco Pero ahora sí, joder ¿Tiene ulti? Sí, pero no tiene bits Pero bueno Tengo ulti en 40, eh Ah, vale Pero podemos jugarlo igual, eh Vamos jugarlo igual Vamos jugarlo igual Está guardeando, ¿no? No sé ¿El de los dos? No tengo, no tengo Oh, me ha fallado Me cago Sal, ¿puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? No falle, no falle No falle, no falle No falle No falle No Cuidado, no Está abriendo el Raging Aguantalo Corre como un cabrón Corre como un cabrón Por la torre, por la torre, por la torre Por la torre ¡Pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No tengo ulti ¡Cordo, bro! ¡Cordo! Eres un cagón, eres un cagón Eres un cagón Eres un cagón Iba a morir por ti Eres un cagón Iba a morir por ti Iba a morir por tu kill Iba a morir por tu kill Eres un cagón Es que no era, no era, tío ¿Dónde es el blanco? ¿Qué haces con esa polín? ¡Y tu fucking blanco! ¿Qué se me estás doleando, tío? ¡Ese me estás doleando, Julio, tío! ¡No te estás doleando el fucking blanco como el you, tío! Era holear, era holear, era holear ahí Era holear, era holear Había que holear cooldowns Había que holear cooldowns ¡Pero qué holear cooldowns! Que no podíamos divearle Que no sabíamos si tenía ulti o no Pero qué ulti, por fuck Picha que no, era mala play, era mala play Qué ulti, tío Es que aunque tuviese ulti, lo lo atabamos, tío Bueno, es que... Se me está doleando, no hay uno de los compañeros ¿Qué hiciste hacer? No sé qué hacerme, no sé qué hacerme, gordo, ahora Ya lo has hecho el blanco, que ya no te amo ¿Pero me lo hago ahora o no? No, ahora ya no ¿Y qué me hago? ¿Y yo qué me hago? ¿Qué me hago, por favor? ¿Y yo qué me hago? Por nada, me hago un binding, tío Lleva grids ¿Cómo no va a llevar grids, tío? Todo el mundo lleva grids ahora ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Cómo van! ¡Sí, sí, 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 sí! Dios, lo que acabo de hacer Qué bueno eres, eh Afansar por un portal Sí, pero, a ver, o sea ¡Mírate, mírate, 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 mírate! ¿Puedo seguir? Dios, sí Voy por el otro, voy por el otro Voy por el otro, voy por el otro No tiene bin, no tiene bin, no tiene bin, no tiene bin No, no tiene bin, no tiene bin Ella tiene espirada Ella he pega al otro de menla Colón, colón, colón Lo pido ahora 3, 2 Este nos escapa, vamos ¡Sí, sí, sí! ¡CAMAR AL CULO, CAMAR AL CULO, MI TETE! ¡Mil, ch, ch! ¡Tú, hay un humase, juguetón! ¡JUETÓN, JUGETÓN, JUGETÓN! ¡SLOG, SLOG, 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 SLOG. ¡Yo tenía malas para todo el, cabrón! ¡Uh, no puedo esto! ¡Tindo, tindo, tindo, tindo! ¡Hostia, jodida, tío! ¡Picha, no sabía que tenía ni salto, porque no tenía maná, ni blink! ¡Porque ha pasado toda la teamfight, cabrón! ¡Joder! ¡SUE CATASTROFICO! ¡SUE SOLO TE PIDI UR ES LOS, TIER! ¡Que no lo tenía, tío! ¡Lo peor de todo es que el pavo te ha pasado por el... ¡Se ha ido a tu lado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cosas que pasan, cosas que pasan! ¡Cosas que suceden, tío! ¡Quieres lo que le ha pasado! ¡Que hace este pavo aquí, tío! ¿Le vamos a ver cómo funciona? ¡Este es tu que me sigue en las alpías! ¡Para dejadlas! ¡Killo, que hace mi ADC aquí! ¡Tú, tú, está viendo la ley en Julio, Julio, Julio! ¿Lo estás haciendo? ¿Qué hace? ¡Vale! ¡Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Este pavo se está golpeando! ¡Ve el T, ve el T, ve el T, ve el T, ve el T! ¡Es tu, es tu, es tu! ¡Es tu, es tu, es tu, es tu, es tu! ¡Me ha tirado a los dos! ¿Ahora qué? ¡Nos fuiste! ¡Claro, claro! ¡Eh, hay un tontito detrás! ¡Hay un tontito detrás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se va con el TP, por el TP, por el TP! ¡Ajú! ¡Es tonto! ¡No, no, se ha venido con el TP! ¡Qué trampa, tío! ¡Si están todos muertos! ¡Ni este imbécil, tío! ¿Quién es el Janus? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Está fatal del coco, tío! En vez de ponerle el puto Treso, ponerme un portal en la cara, tío, va y le pone al aire. ¡Bueno! ¡Lo he pillado, lo he pillado! ¡Me ha quedado una trampa, Julio! ¡Pócalo el culo a ese! ¡Uh, necesito este blue! ¡Mira, ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está! ¡Mira, ahí está, mira, ahí está! Oye, lo que le he quitado no tiene sentido. ¡Yu! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Yu! ¡Muerta! Creo que le he quitado un minco la ulti, creo que le he quitado un minco la ulti, eh. Imagínate si tuvieseis un Black Hawk. ¡Me he quitado tres mil! ¿Este? ¿Vas a darse allá o no? ¡Eh, retírale, retírale! ¡Retírale, retírale, retírale! Olemos a culo, ¿eh, cubo? Me muevo bastante fuerte. ¿Pulio? ¿Dime? ¡No, no, 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 no! El friendly puede estar bien, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Le hago la Mystica, le hago la Mystica, le hago la Mystica. ¡Hola! ¡Huuuge! ¡Y este! ¡No! ¡Hulo, he fallado en la segunda! Te da a mintete, te da a mintete, te da a mintete. ¡Hulo, tengo, tengo, tengo sprint, tengo sprint, tengo sprint! No, 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 no ¡Que no, 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 no! ¡No! ¡Tú, que se tira el blink! ¿Se tira el blink? ¡Quita, coño! ¡Chúpale, chúpale! Eh, has pa' del lado En mi barrio, ¿no? Apestoso ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede, no puede! ¡No, me falla una! ¡Cuídate, cuídate! ¡Ah, qué malo! ¡Me cago, mi muerto! ¡Picho, si hay que me toco en pañe! No, son unos muertos, tío Son unos muertos La que le estamos haciendo, pichi No hacen nada, tío No aportan Miradí, miradí, miradí ¿Qué me acabo de hacer? Ahora sí, coño Ahora sí ¡Hostia, afulauro, sin coño! A ver, una cosa A ver, una cosa, una cosa, una cosa Julio Este es el único imbécil Que no va a criticar a Artemi Por eso, es un fail, ¿no? Pero no A ver No sé, no sé cómo explicar esto Por eso Va a ser un pitagón No sabe Dios, vaya Debe haber hecho el primer pitagón ¿Y tú qué coño tienes? Ché, ¿y tú qué vas a tener, mamá? ицate, mi postre Y yo estoy Quizá, mamá No sé folicito Pero es que no me tiró por tal este, Julio Pero es que no me tiró por tal, este Julio Es que no se está boicoteando, loco Sabotaje Que perrillo es Un 3 Que rico Hostia Hostia Este tío esta matante Le cuento blink Tío tío Que triste He fallado Hay que buscar al Ray Oye una cosa No se si te estas dando cuenta De que hay unos individuos Hay unos mamarrachos Que se lo han hecho Mira que la gana Artemis Mira que la gana Artemis Mira que la gana Artemis Y esa voz De limpiar el punto No Mira este Mira este Cuma por favor Chajajajajaja Chajajajaja 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 Estoy mirando Chajajajajajaja Tiene que ir a Litz Va a tirar ulti Va a tirar ulti Donde se creen que va Donde se creen que va Pobre villaco Nooo En mi casa no Tiene ulti Pues no, igual no tiene... Igual no, eh ¡No! ¿Qué hace? ¡Le curo, le curo! ¡Pero dónde va, Quimbollons! Ese tío está cojado, vi El Julio, tenemos que salir de aquí corriendo Feni, 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 Feni A ver, tú tanqueas Va a saltar, va a saltar, va a saltar Es un alfa, es un alfa, es un pusi, es un pusi, es un pusi Y una cosa, lo del hachi, tío No tiene sentido A ver, es un animal No, falle, falle, falle Mira la mierda Tú a mí no me pillas, vaya Julio, 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 Julio Julio, 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 Julio ¿Tienes un slow? Te evito un slow Se fue ya nuestro equipo No, no voy tirando de salto No voy tirando de salto ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Julio, no tengo skills Vale, vale, vale Tú que me ha empujado de este Julio Y yo nuestro equipo está lleno de inútiles, tío Unos salvaranes, tío Picha, es que menudo mamarracho ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡No, que no puedo ir contigo! Y me lo quita, tío Pero... Y yo me la he quitado en la cara de Zenota, tío A mí me está dando un parraque, eh Julio, fíjate, fíjate Julio, fíjate, fíjate No me... No, si fíjate tú el red y me pide el speed Confía, confía, confía ¿Que me pide el red? Más que esto... Sí, más que esto vas a hacer 100% Sí, for sure, for sure Pide todo daño, ¿no? Eh... Tú el red y el speed Así no se nos escapa ni el cazo, chaval Vale, la pregunta es... La pregunta es... ¿Ves a Artenes? ¿Tienes a Artenes? Hijo de puta Me la ha quitado, tío Porca... Porque estaba pensando en el cuerpo de hermedia Es que... Me voy a recortar ¡Artenes! 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 ¡Vienes! 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 Que ya ¡Mire! ¡Vienes! 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 Ven aquí ¡Vienes! ¡Vienes! me quedo mi madre viste tia a donde vas payaso estamos bien estamos estamos que miltrafilla donde vas y tu miltete 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 como pelo tio oleo lortemi lortemi te lo juro que no tiene nada julio que yo lo del puto rayin es de coña que tengo ulti otra vez que tengo ulti no que hace este rival que los jode la play tio desagradecido mira ese y tira biche hermano julio julio me quiere pukear voy a vaquear he puesto un guardi estrategicamente vaque 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 me tiro tp mierda 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 culio uff casi me lo quito mira lo que le quito mira lo que le quito una es la plaga julio julio no mueras no mueras porfa no no me he fallado he fallado polio como un hombre pollo me falta gente de tu equipo Vale, dejo que me peguen Hola, este Yulis Yulis Intentas, payaso Te vas a olvidar No Chill, chill, chill Y una cosa, porque están nuestros cargados uno de vida Lo tengo, lo tengo Ay, le fallo a este Uy, nuestra gente Tú, que el hache se vaquera Que el hache se vaquera Que se vaquerao Espérate, otro guard estratégico No necesito ese stack, eh No necesito ese stack Te pongo otro por si acaso Te pongo otro por si acaso Eh Uff Nada, 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 lo puedo contigo Lo puedo contigo ¿Qué hace este mono? Mira lo que le quito, mira lo que le quito ¿Qué cojones? Oye, ¿ya no os va a hacer algo? Mira, 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 mira No tengo cadenas, no tengo cadenas No, yo lo he tocado mi dios Va a este sí, va a este sí Va a este sí, va a este sí Estoy droppin' low, estoy droppin' low, eh ¿Qué te daño, qué te daño, qué te daño, Julio? ¿Qué te doy defensas? Necesito cool-lans, necesito cool-lans ¿Qué te daño, qué te daño, qué te daño? ¿Qué te daño, qué te daño? ¿Y ese? Mira, 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 mira ¿Dónde vas? Te, te pido esto para que no te empuje Julio, por favor Ha aparecido Fendi, ha aparecido Fendi Te doy defensas, te doy defensas, te doy defensas Sabemos mejor de lo que parece Tío, estoy running low de mana, eh ¡Lada los tres, lada los tres! Julio Julio, se parte la pampara No tengo mana, tío No ¿Y tu mana? Tío, es que se ha muerto mi gashen con la dor, tío Es que qué es esto de esto Es que mira lo que estamos haciendo Para cargar estos putos inútiles, tío Este pavo se muere con la dor Julio, Julio, tengo una petita rescate defensiva Ahora sí que tú No, me quiero hacer rente Perde, 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 perde Perde, perde, perde Perde, perde A ver, sigamos, sigamos, sigamos Voy a estar ¡No, he fallado! ¿Te salta? No Va, 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 va Me voy a un puti tresk Puti tresk de daño, for sure, ¿no? No, yo la he defensiva, cabrón Yo la he daño, ¿no? Qué defensiva, daño Toma por culo Me lo pongo ya Me lo pongo ya Y yo tengo cientos de power, eh Esto puede ser histórico ¿Y sabes cuánto? Tengo 479 ¿Me pillo este? Que si me lo pillo tú, tío Y yo quiero ver cuánto daño Me he hecho al final del game, eh Directo al box Imagina que perdemos este game, tío Nada, seguramente lo perdamos La change Que tenemos en nuestro equipo Picha, que está al titán Media vida sin Fenix No creo, ¿no? No lo sé Tenemos a Brandy Mr. Whiskers Y pipi calzas largas No te digo más Es que esa gente es muy mala Vale, buscamos, buscamos, buscamos presas Buscamos presas Quítate, quítate, quítate Quítate ese, quítate ese ¿Vale? ¿Vale? Es tonto cae en el... No, 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 no Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Mira, 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 mira Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Y ulti, y ulti Te estoy dando protecciones Te estoy dando protecciones Vale, estamos bien No estoy bien, no estoy bien, Julio ¿Y yo? ¿El resto de mi equipo? ¿Pero a quién le está pegando? ¿Que se ha vuelto a ir a hacer la gol? ¿Y yo? ¿Y yo, y yo, y yo, y yo? ¡Joder, tío! ¿Por qué se ha vuelto a ir a hacer la gol? ¿Necesitaba la revancha o qué, tío? Se me da la gol, Julio, tío Kyo, pero vamos a ver ¿Qué está pasando? Kyo, ¿qué quiere F6 en el puto Sukuyomi? ¿Pero que F6 se le está pegando a cara de su vida? ¿Qué F6 quiere tirar? Kyo, si se mueren aquí, perdemos la partida No, ya vamos a perder Vale, tú tienes TP, ¿no? Sí, sí Buah, tengo un TP ahí detrás Ey, 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 defende, defende, defende No, por favor, por favor, por favor No, no, todo bien, todo bien, todo bien Está full Se ha uñiz ha bulteado, tú Ey, estoy pegando detrás, estoy pegando detrás, gordo No llega nadie, Julio Por favor, por favor, por favor, por favor Miradme, 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 miradme Miradme, miradme, miradme Miradme, se mata nuestro Hachi Miradme, miradme, miradme Miradme, se mata nuestro Hachi Miradme, me la has tumbado, eh F3, F3 detrás Oh, que bueno Miradme, 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 miradme Me quedo calvo Uy, ¿y la fiesta de la que os habéis ido o qué? Me quedo calvo, tío ¿Yo no estaba invitado o qué? Me quedo calvo, tío Me ha quitado el momentum, tío Me ha quitado el momentum, cubo Ya no quiero ganar, tío Me has dejado tirado, tío Eso va así, tío Venga, va adentro Venga, toda la calle Tú, pero ¿qué? ¿Qué le ha fallado el de este, Julio? ¿Qué me está contando? Mil tete, vete al carajo, mil tete, tío Creo que sí tiene ulti, eh No tiene ulti nada O sea, no, no, ya no quería ganar No, no, es que No hemos acabado bien, tío No hemos acabado bien Miradme, subida en historias La gente, tío Tío, qué rango Con estas cosas, con estas cosas sí que no puedo Es que con estas cosas no se juega, tío Tío Yo, 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 yo ¿Qué hemos hecho con todos? Hemos hecho más daño que su equipo entero juntos, creo, eh ¿Qué coño es este daño, Julio? A ver, espérate, calculadora, calculadora, calculadora ¿Qué coño es este daño? A ver, a ver, espérate, espérate No, no, no Hicimos que ya que hayamos hecho más ¿Qué es? 109.000 Vale, ahora Por 14k, eh, cabrón Por 14k Es que Ares es totalmente un fan Pero tú te has dado cuenta del daño que ha hecho nuestro equipo? Curioso, ¿no? No, no, no quiero ni verlo Curioso que estos individuos hayan pasado Más daño que nuestro equipo hemos hecho seguro entre nosotros No, hombre, sí, claro Y yo, qué raro este game, ¿no? No, 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 no Gracias.